Llegó el momento Un mechito, un mechito Oye, vamos a tomarnos 5 minutos para hacer business Cada mechón, un sub Me parece bien Ya, un mechón de este bolado Te encanto ponerte huevonado Este mechón Ay, me voy a ver muy mal Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame ¿Y por qué no se contigo? Déjame seleccionarlo, huevon Confía, confía, confía Ahí, un peloncito Espérate, espérate, espérate Oye, güey, suéltame el pelo, Julio Oh, oh, oh No te va a sonar, siadro Este pedazo, este pedazo ¿Y este otro? Uy, qué hermana canción Primero tengo que decir qué diseño me voy a hacer No sé, güey Mira, es que necesitamos hacer de mayor a menor Por ejemplo, me hacía un pico gigante en la cabeza Después se transforman en la flecha del avatar Después en la pelada de Ronaldo Y después hace una diga Me estáis pidiendo más que la chucha, güey ¿Por qué es que le hago dibujar la cabeza? Ya, por fuerza de un popio Y te dice un nice, culiao No, no, pero es que... Ya, ya, pero primero te voy a aportar al tijeretazo Ya Y después... A ver, nos vamos a separar los sectores con el verde, güey Mitá y mitad, pues, güey Mira, a la caga Mitá y mitad Yo el derecho El lado derecho, el lado derecho se lo aporto yo Ya, pero... Trae la peineta, pues, güey Barber, culiao, chaya, güey Oye, sacame este tema que me pongo a llorar, culiao Pronto, este que está aquí Este que está aquí Vos hagas magia Este mechón Preparen los memes, eh Este mechón se llama Gracias, magia, todo sub Es agradecido, este es un stream de caridad Para mi familia Adivina, adivina qué pasa con el sub Se va a ganar un mechón Se gana un mechón, pues, güey Primer mechón de la noche Primer mechón de la noche Estos son, güey, estos son nuestros sí Horratilo, por qué Horratilo Este mechón Este mechón es para No, lo prometí, lo prometí Uno más grande, uno más grande No, espérate Este, este Ya, este mechón es para Claudio, 19 meses Este mechón es para aquí Ya, pero Este mechón, este mechón Ya, a ver ¿Te estáis poniendo súper, güey, o no? Pero si, te vamos a pelar, güey Uy, parezco coreano, güey Y para hacerte el diseño, primero necesitamos sacar toda esta callampa Güey, no ¿BTS, güey? Güey, güey Ojo, faker Mira Para hacerte los diseños que queremos hacer Tenemos que sacar toda esta callampa, güey Me está diciendo que eres un culiao Sí, pero no Entonces, este pelo da igual como lo ponemos Así que se va ahora No, f*** Oh, de verdad yo soy pelao Mira lo poco de pelo que tengo Me quedo pelao Llegó mi momento, conchito, bari Llegó tu momento de ser el pelakis ¿A qué me parezco? Ambition ¿Quién se suscribió? Renato Menar Uy, me tiraste la cabeza, güey Uy, esta güeya Toma Uy, comento Déjate de estar La caja de los pelos Ya Por Ferre de Edgar Dogg Este va para ti, es un zinc Oye, ahora espero que no tengo ganas plata Gracias Cedra, chupo del Prime Pelate de una guatoncito Uy, con el pan del ojito A despertar para ir a la escuela Real, entre subs Gracias hermano Oye, el negocio está funcionando Estás acostumbrado a pelarte todos los días julia No, 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 no Me toca, me toca Se pasó ese muchacho Eso fue por todo que se oscribe al mismo tiempo Yo de Edgar seguido compitiendo Aunque sea en tier 3 Sí, sí Mierda de estupidez Es que estoy haciendo Pero decís que te quedas mejor ahí Se llega a un K de sub Se llega a un K de sub Vivo, esta semana Un 12 horas ¿No te quedas? 12 horas peladas La lavadora humana No, si igual me queda bien cortito ¿Otro sub? El pelado no me va a quedar bien Para el Sebrach Para el Sebrach Dale Cortame un menchoncito Para el Sebrach A ver Sebrach, este es tu menchon Ya, este, este Es importante igual Muy bien Sácale fotos Sácale fotos Oh, se me cayó Puta el culiao Puta el culiao Todo mi teclado Con pelo, weón Este pelo acá Este pelo acá Es que ese Como que me peina Espérate M-X-O-E Este es para ti Manito, regalame unos pelos De la nuca Uy, salte un pedazo para yo Muéstralo, muéstralo Puta el culiao Puta el culiao Puta, ya me veo Puta la wea Puta, ya tengo 10 años, weón Volví Volví Jodio, deja verte la wea Con tu madre Te veras igual de rico Que siempre chanchi No, que se te ha desarmado con el tiempo Este es peinado Ronaldo, pues weón Oh, ya sé Primero te hacemos al franciscano Sí, primero el franciscano y después el Ronaldo Y después la variante Ronaldinho Pero antes del Ronaldo me tienen que hacer la flecha de Ábala Te morís súper hueva Pero si me tienes que hacer acá nomás y después cortáis la wea Ya, vamos a intentarlo Acá no hay vuelta atrás, mira esto Este va para el bug de Herd, 108 Hermano, este es tu sing Yo creo que llega un momento de no tirar todo el pedo en la casa Esto es como ya, un momento de hacer taca, 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 taca Ya, métele, métele, métele No, no, no 10k y se paga la vendeta, es verdad Ya, mi rey, si llegamos a los 10.000 viewers te roba y vos No, no, no En tu stream mañana O sea, el próximo fin Eh, weón, estoy sintiendo la calvicie, eh Sí, 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 sí ¿Qué me hiciste? Pero va a ser el franciscano ¿Qué me hiciste? Se escupó el canto ¿Qué me hiciste? Se escupó el canto ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? La estoy pasando como el pico, weón Ya, pues, weón Pero respeten los diseños, pues, weón Respeten al artista Pero si van por el franciscano, en serio, weón O hace mucho calor O estoy yo, su... ¡Ah, mi pelado, weón! No, perdón ¡Ah! Oh, estoy pelado, weón No, ya, a ver, pede, pede, pede Ya, déjame No, Mario, Mario Ahí Siempre sentí que dijo Están tomando algo como una piscolita Una piscolita como todos somos, weón Solo quiero Mi mechón de pelo 3 Deberíamos abrir una barbería, weón Vamos a cortar el plazo Con el pan de los hitos Al despertar para ir a la escuela Gracias a todos los superman los quiero mucho La terrible de Manuela Dao pa' tu parle Luego yo a tu abuela Pero me están dejando como el pico Mírenme, weón Mírenme de frente, weón Parezco un viejo culeado con, no sé ¡Ah! ¡Oh! ¡Me duele la pelada, weón! ¡Me están tirando todo mi fero a caberito, weón! A ver, a ver, tranquilo, tranquilo Puta, necesitamos... Oye, ¿por qué alguien no enfoca? ¿Juego atacar? Oye, ¿alguien no quiere ser el cameraman? ¿Y que mueve la cámara? Un poquito, un poquito Ya Pero hagamos un diseño a los lados, po, weón Buena, mi rey, te la jugaste ¡Oh, weón! ¡Se me ve la pelada! ¡Se me ve la pelada! ¡Se me ve la pelada, po, weón! ¡Por la conchetumadre! ¡¿Dónde vamos a igual?! ¡Se odió! ¡Déjame a pelada mía, conchetumadre! ¡Nooo, weí! ¡Oh, qué buena, weón! ¡Nooo, weí! ¡Me voy a ver con...! Yo no prendo stream en un mes más A ver, pero... ¿No da más esta cámara? Gente, necesito que se suscriban mil personas, por favor Porque este mes no trabajo ¡Oh, conchetumadre! Pero no me mostréis los piojos, po, weón Cuando el chico ya era seco para los piojos, weón ¡Ay! Me estáis tirando todas... Oye, esta weá vale pico, ¿oh? ¡Nooo! ¿Cuántas regaló el John? ¡Vente! ¡Oh! ¡Gracias, John! ¡Hermano, te amo! ¡Que te bendiga el de arriba, weón! ¡Gracias, John! ¡Te pasaste! ¡Gracias, John! ¡Gracias, John! ¡Gracias, John! ¡Gracias por la mente, su! ¡Gracias, John! ¿Qué pasa conchitumade? ¡Me trae el pelo, po, céltame! ¡Oye, me estáis tirando todo, qué? ¡Qué otro! ¡No te lo estáis tirando gente! ¡Nosotro, tengo la huella de alguien! ¡Ven, ven, ten! ¡Date, date lo vuelta, date lo vuelta! ¡Canté! ¡Gracias, mira, mira, mira... ¡Ajá, mira! ¡Para llegar por el brancino que agarra! ¡Papafuck! Sí, después te vamos a apelar con la maquina. ¡Papafuck Francisco! ¡No! ¡No, no, no! Hay que poner una toalla. ¡Muy despacio, muy despacio! ¡Muestra el bonfetero, pues weón! ¡Gracias por los sub! John, te amo mucho. ¡Denvenido a los 20 que le llegaron! ¡Estaba para los 20, eh! ¡Me necesito un mejor ánimo! ¡Oye, pero ¿han un diseño al aire o...? ¡No le huele! ¡No le huele! ¡Ahí se ve! ¡Mira el diseño! ¡Mira el diseño! ¡Mira el diseño! ¡Alexa! ¡Amenó! ¡Alexa, volumen 9! ¡Espera, déjame! ¡No me huele! ¡No me huele! ¡Yo soy esta persona que pasa con el dedo! ¡Suelve que se oye! ¡Pero qué momento soy la persona que se oye! ¡No la pongo más, weón! ¡La más! ¡Ostas, la chance era nula! ¡Ahora no hay chance! ¡No hay chance! ¡No existe esa palabra! ¡Gracias! ¡Ah, conchito madre! ¡No, perdón! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Ayer un asunto la postulada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un juego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me acaba de llegar el golpe de realidad! ¡No se pasa con el melo yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo no le contesto a weón a mi familia! ¡Voy a llegar mañana pelado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, conchito madre! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Mi cabeza no se... ¡Corte! ¡Ah! ¡Corte, corte! ¡Ah, conchito madre! ¡Vuela! ¡Te odio! ¡De cagarte la vida, conchito madre! ¡Esto va para ti! ¡Ay! ¡Gracias por 6 meses! ¡Se me acabó la mentira, güey! ¡Finalmente Racky Funao pagando por su... ¡Finalmente cayó Racky! ¡Pagao! ¡Te odio! ¡De cagarte la vida, conchito madre! ¡La media entrada! ¡Oye, que no me vueén con la entrada! ¡Ayer una subtoctila en 7-bajo! ¡Ajá, también! ¡Ah, te pego! ¡Fuic con el pane de los bitos! ¡Ah, no te dientes! ¡Ah, no te dientes! ¡Ah, no te dientes! ¡Finalmente le doy una muestra! ¡Ven, no te dientes! ¡A ver, esto! ¡Corte a mi pico! ¡Corte a mi pico! ¡Corte a mi pico! ¡Corte a mi pico! ¡Fuic con el pane de los bitos! ¡Fuic con el pane de los bitos! ¡A mi pico! No tengo 8 años Siempre sentí que editó Hermano Sony Soy fan acá Juan gracias por el host Sonique estamos haciendo esto por ti Muchas gracias Juan Estoy super emocionado Es que me dio la hueá Oye este también es peor culiar Pero que estoy haciendo Pero al revivio Háganme un video Espera antes de raparme acá Háganme un video Oye gente muchas gracias a todos los subgrodech Te amo gracias por los 9 meses Y era un paño de agua Para sacarle todos los pelos de adelante Si Estoy lleno de pelo Yo no puedo creer que Sácame la ceja Oh No 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 Yo creo que tení que darte un rato así La estoy pasando como el hoyo Oh está horrible todo este pelo que ha reído Oye está horrible este corte Devuélvame mi plata Por favor Uy tengo una mía frente Pero vos me cortaste más para arriba A ver Me cortó más para arriba Uy 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 Uy